Como parte de la celebración del aniversario número 90 de la Policía de Investigaciones de Chile, en el ámbito local se invitó a la prensa a un desayuno en modo de cámara de día, donde se indicó que a través de los años la PDI se ha podido posicionar como una policía de alto rendimiento y dedicada a la investigación de delitos complejos. En esta área, el prefecto Andrés Canelo Marín, jefe de la región policial de Los Lagos, señaló que durante el último tiempo se ha podido desarticular diversas bandas criminales dedicadas a los robos con intimidación, robo de camiones de salmones, delitos de narcotráfico, entre otros. Nuestro local institucional es 90 años en la escena del crimen, donde hemos sido capaces de posicionarnos como una policía de alto rendimiento y dedicada a la investigación de estos delitos complejos, como le dije anteriormente. La historia de la policía data desde hace ya 30 años, perdón, 90 años atrás, donde hemos sido capaces de superar momentos difíciles. Poca gente recuerda que a fines de los años 80 la policía de investigación estuvo a punto de desaparecer, pero fuimos capaces de crear planes de modernización institucional donde se le da énfasis a la investigación criminal y a temas de prioridad. Hoy en día la policía de investigación, gracias a ese trabajo que se ha hecho durante este tiempo, es una de las instituciones mejor evaluadas por la ciudadanía, estando siempre en los primeros lugares de la encuesta de opinión pública. En cuanto a los delitos cometidos, se le consultó acerca de los niveles de violencia que existen actualmente y si existen diferencias de alrededor de 10 años. Ante esto, el jefe de la policía corroboró que efectivamente hoy en día son mucho más violentos. No es secreto para nadie, el delito hoy en día se ha vuelto más violento. Quizás podemos tener los mismos hechos, quizás el mismo número, pero lo que llama la atención es la violencia con la cual se están desarrollando estos hechos. Por lo cual también hemos trabajado con la fiscalía respecto a la búsqueda de armas de fuego, tanto de personas que han sido fallecidas, que no están regularizadas, como también empezamos ya a fiscalizar temas de armas en conjunto y también orientado, dada la directriz, con la Dirección General de Movilización Nacional para verificar que las personas que tengan armas inscritas, esas armas estén en su lugar de tenencia. También se le consultó si la llegada de personas migrantes ha incidido en los delitos que se cometen actualmente, a lo que señaló que no. Bueno, respecto a los extranjeros, nosotros acá, al menos las investigaciones que hemos llevado a cabo, si bien es cierto, han sido involucrados en algunos hechos, yo diría que no tiene mayor incidencia en cuanto a la participación directa en los delitos. Muchas veces se ha creado también un tema de contingencia nacional respecto a la parte de extranjeros, pero sí nosotros tenemos un departamento de extranjería bien fuerte, lo cual está constantemente haciendo fiscalizaciones a fin de poder determinar el grado de ingreso al país, su permanencia, y cuál es la función que están cumpliendo acá dentro del territorio nacional. En términos de infraestructura, el jefe de la policía destacó las nuevas dependencias que existen en la comuna de Osorno, el cuartel de Puerto Varas, además de la instalación de la oficina de análisis forense en el cuartel de Puerto Montt. Bueno, en la región hoy día podemos dar cuenta que tenemos un cuartel nuevo en Osorno, tenemos el nuevo cuartel de Puerto Varas, también instalamos una oficina para análisis forense respecto a elementos tecnológicos acá en este mismo complejo, tenemos remodelaciones en la isla, en Chiloé, en Castro, tenemos también un parque automotriz que también da cuenta de las necesidades que tiene la policía. En términos generales, desde la policía se señaló que los desafíos que tienen son la posibilidad de poder contar con las herramientas necesarias, actualizar el equipamiento que permita mejorar las respuestas de la institución. Gracias. 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 Gracias.